a ver que hay hoy, que es esto ah vale ah vale, ah vale osea, a este hombre le encanta le encanta la vale porque, no sabemos chicos si veo el cielo el video termina, google, infierno ah vale ah vale, pues a ver, ponemos infierno, y si vemos el cielo el video termina ok, ok ok